En todas las redes sociales para que le llegue al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. En el 2017, el abogado de la familia Rosario, el doctor Johnny Cultural Reyes, ahora preso, dijo que había llevado una fortuna perteneciente a la herencia de la familia Rosario y que había sido depositada en el Banco de Reservas de la República Dominicana. A partir del 2017, el Banco de Reservas 2018, 2019, 2020 comenzó a hablar por primera vez en República Dominicana de trillones, pero nunca República Dominicana ha tenido trillones en su haber en ninguno de los presupuestos nacionales ni tampoco en el Producto Interno Bruto del PIB. Johnny Cultural Reyes dijo que llevó ese dinero. Inmediatamente después, el banco comenzó a hablar de esto. Sin embargo, el gobierno de Danilo Medina nunca resolvió este problema social de la familia Rosario y unos herederos que pasan de 40 mil. Pero ¿qué pasa? Que ni el Ministerio Público, ni Jenny Veradice, ni Miriam Germán, ni el presidente, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona han recibido en el Palacio a una comisión de la familia Rosario. En el 2018, el Banco de Reservas llamó a cuatro mil herederos y le abrió cuentas bancarias. Estos son papeles originales que ustedes lo van a ver aquí con más detalle. Donde el Banco de Reservas llamó a cuatro mil herederos y le abrió cuentas bancarias y fueron atendidos todos por los gerentes de las diferentes sucursales de todo el territorio nacional de Banco de Reservas. Viejitos que nunca han tenido una cuenta ni con código Iven, ni con código Suite, ni nunca han tenido cuentas. Ellos lo llamaron, lo atendieron VIP y le entregaron un manual de todas las propiedades que ellos tenían para hacer negocios. Y le dijeron en 20 días a ustedes se les va a depositar una fortuna y ustedes van a ser los hombres y mujeres más ricos de República Dominicana. ¿A dónde entonces está ese dinero? Esas cuentas yo mismo le deposité dinero desde Miami, señor presidente, y hasta ahora ningún gerente bancario de Banco de Reservas ha sido llamado al juicio de fondo contra el doctor Portugal Reyes. Y hasta ahora ningún gerente ha aparecido. Señor presidente Luis Avenador Corona, usted necesita hablar claro contra esta problemática de la familia Rosario, que son 40 mil familias que le están pidiendo a usted que usted lo reciba en su despacho. Usted recibe a los cañeros, usted recibe a los agenderos, usted recibe a los haitianos, usted recibe a todos. Y los Rosario son dominicanos y pagan cédulas, tienen cédulas y son dominicanos y usted se debe a ellos también. Así que resuélvale a la familia Rosario. Aclaren por qué el Banco de Reservas abrió cuatro mil cuentas diciéndole que iban a ser la gente más rica de República Dominicana en 21 días. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué el Banco de Reservas tiene trillones? Cuando allá nunca se ha hablado de trillones y ahora hay gente, señor presidente, que tienen 23 mil millones de dólares. ¿De dónde lo sacaron, señor presidente? Un abrazo, saludos, atiendan la problemática de la familia Rosario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo, saludos, atiendan la familia Rosario.